¿Qué es el Código Magenta? El presidente López Obrador, no solamente en México, que es bastante, sino también en el panorama de la geopolítica del continente, en esta boicoteada o desairada o desafanada cumbre de las Américas, en donde básicamente el presidente mexicano obtuvo un rol central al decir no asisto y al ser él el elemento del debate, de la discusión, ante, digamos tal cual, ante defendidos que no quieren ser defendidos, porque si Biden hubiera dicho esta semana que fueran los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues la respuesta a ellos habría sido, pues no, no vamos. Entonces la pregunta es a quién defendió López Obrador y para qué. ¿Qué opinas, Antonio, de todo esto en este contexto geopolítico que estamos viviendo? Querido Ramón, yo creo que lo primero es aceptar que es imposible vivir si te peleas con la realidad. Escrito está en la historia de los tiempos que los seres humanos solemos comportarnos, analizar, vivir, temer, alegrarnos, en función de las lógicas y las culturas que recibimos desde que se empiezan a formarnos hasta los entornos que los condicionan. Hay algunos seres excepcionales, hay algunos que o bien porque nunca fueron capaces de integrarse por lo que fuera, porque no les gustaba, porque no servían, porque no pasaron los exámenes, pero no se integraron, que crearon su propio mundo. Y su propio mundo choca con la lógica que todos los demás aceptaron. Bien, para no extenderme mucho más, se puede decir que esta es la Semana Grande de Andrés Manuel López Obrador. Nada de la semana del 1 de julio del año 18, aquel de la República del Amor, y vengan todos que son bienvenidos, y el valor ecuménico y el Jordán de la limpieza de los pecados de toda la clase política mexicana. No, este es el momento clave y el momento cumbre en el cual él, contra toda lógica, está acumulando una serie de éxitos que ya veremos cuáles son los costos para el pueblo. Pero de momento, él que ha ganado. La cumbre de las Américas es su cumbre. O sea, Biden le debe haber tardado más de 50 días en reconocer su triunfo. Cuando no está a mano. Le debe haberle ahora la primera vez que se iba a vestir de gala delante de las Américas, acabado con el show antes de empezar. Y desautorizarlo moralmente. Nosotros los mexicanos le debemos el que nos esté demostrando a Andrés Manuel que amor con amor se paga. Y que no importa que no haya medicinas, que el sistema educativo esté por los suelos, que el sistema de salud esté por los suelos, que allí donde fracasan los débiles siempre habrá un uniforme para arreglarlo, por las buenas o por las malas, sino que a fin de cuentas somos demócratas, ¿no? ¿Y cuál es la democracia? El momento en el que vas y echas un papelito dentro de una urna y eliges. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué hay que hacerle al pueblo de México para que no te elija? Ah, eso no lo sabe nadie. Sabemos que hay mucha parte del pueblo de México que ha decidido que no va a ir a votar. Es su acción, es nuestra acción. Pero mientras tanto, hoy no hay que engañarse. Morena es un partido que no existe y, en mi opinión, nunca va a existir porque el presidente no lo quiere. El gobierno ha sido prácticamente desaparecido por la vía de hecho. Da igual lo que digan las leyes. No me vayas a inconformar ni a amonestar con eso de la ley. La ley es el pálpito popular del pueblo sabio, lo que me sugiere al despertar de cada día. Y él está ganando todo. Todo es todo. Puso en ridículo a Biden. Vuelvo a repetir. Le apagó el show. Acaba de ganar unas elecciones él solito. O sea, no la ganó nadie. La ganó él. Y en este momento tiene una implantación territorial que en los viejos tiempos, querido Ramón, viejos, viejos, no estos, garantizarían el éxito total en la del 24. Aquí me paro diciendo, una vez más, Andrés Manuel López Obrador, en contra de toda lógica, ha demostrado que sigue siendo el que mejor entiende al pueblo sabio que le elige. A ver, Antonio, estamos ciertos de que de una u otra forma el gobierno de la cuarta transformación y el presidente López Obrador ya acumulan bastantes faltas ante el gobierno norteamericano en el terreno de las drogas, el famoso fentanilo, 108 mil muertes anuales. Estamos ciertos de lo que hay que repetir, aunque el presidente diga, como lo dijo en la mañanera de este miércoles, que su gobierno y él no tienen ningún pacto con el crimen organizado. Yo no sé si sea por ineficiencia del aparato del Estado o por complicidad, pero el crimen organizado, la prueba es muy clara, domina ya más de la mitad del territorio nacional. Los acuerdos están muy bien documentados con el abrazo no balazos, con dejar libre al hijo del Chapo, con ir a visitar a la mamá del Chapo hasta la sierra, con hacerles todo tipo de infraestructuras a la parte de Eva Diraguato, al famoso Triángulo Dorado, a estar concitando a ciertos personajes de su gobierno a que vayan y se sienten a la mesa con los diferentes actores del crimen organizado para operar cuestiones electorales desde el 21 hasta esta última elección. Es decir, hay una serie de pendientes, de situaciones difíciles que se dan y súmale a esto la parte ideológica en donde el presidente López Obrador se va completamente del lado de los dictadores, de los no demócratas y viene, como tú bien dices, a arruinar la fiesta de alguien que se quería vestir y pareciera, por lo menos ópticamente así se ve, que el presidente López Obrador está volviendo a hacerle la tarea a Donald Trump quien estaría amenazando con su regreso porque además de desprestigiar al gobierno demócrata de Biden también está de una u otra manera flagelando a los senadores republicanos que de una u otra manera desde Florida están apoyando la candidatura del gobernador de Florida para confrontar a Trump. ¿Qué opinas de esa situación? ¿Crees que el presidente López Obrador tenga esa sofisticación como para estar jugando ese territorio o únicamente está jugando de oídas? Hay dos tipos de sabiduría, ¿no? La que dan las grandes universidades, las que da el estudio, las que da la concentración y las que da la intuición. Kissinger hace muchos años, en el año 94, me impresionó porque le dio una entrevista al New York Times e hizo una declaración que yo jamás había pensado. Ahora, por cierto, está de moda, gracias al candidato presidencial colombiano, hablar de la potencia intelectual de un tal Adolfo Hitler. Pero él, Kissinger, dijo Hitler era un idiota, solo tenía intuición. La sabiduría de la intuición es muy peligrosa. Primero porque te lleva efectivamente a que te comes el Ruhr y después invades Chicoblovaquia y después te comes lo otro y después te comes Polonia y después sueñas con que al final los ingleses son los únicos nobles de un pueblo ario salvaje, pero ario, como el pueblo alemán lleno, por cierto, de anfetaminas. O sea, a él, entre otras cosas, le debemos la aprobación de millones de estudiantes gracias a lo mismo que le daba a sus soldados para que mataran sin tregua durante 16 horas al día. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que el presidente López Obrador tenga elaborada una estrategia con el NAR. Creo que el presidente López Obrador, que tiene una escala de valores que no coincide con... Nosotros tenemos un problema, nosotros no es. Es que seguimos creyendo que nuestra lógica, lo que para nosotros está bien o mal es lo que importa. Estamos completamente equivocados. Él no es que haya pactado, ha decidido que entre garantizarle a los pobres de México, que siempre lo serán gracias a sus programas, o pelearse con el narco, mejor hace más pobres. Él ha decidido que sus programas no pasan por el sistema fracasado de la muerte. Y entonces ha permitido que el negocio de la muerte no tenga competencia. Ya no hay lucha competicional entre las fuerzas del orden y las otras. Solo hay un orden. Pero los muertos siguen. Claro. Pero son muertos del nuevo orden. Y el nuevo orden es que él le ha cedido el orden público a los narcos. Y miren, yo les quito las armas y les pongo un pico y una pala a cada soldado para que me hagan cosas. Y ustedes me limpian las calles. El problema es que es una limpieza de calles que no corresponde al Estado. Corresponde a los intereses de cada cárter. Y como vamos viendo, los líderes de los cárteles suponiendo que alguna vez hubieran sido una garantía. Parece que en el caso de Sinaloa sí. Y además, ¿cómo se diversifican y cómo crecen ahora? ¿Qué expansión en Europa la que van a tener? Claro. Es decir, estamos asistiendo a una reconversión como en la tercera parte de la saga del Padrín cuando se quieren legalizar y entran definitivamente con la peor de las mafias que es hacer negocios con el Vaticano. ¿Te acuerdas? Claro, perfectamente. Perfectamente. Y el consiglieri que trata de ver al Papa y ver a la familia Corleone para legitimar con la inmobiliaria todo lo que de ahí se hace. La pregunta aquí es ¿quién es ahorita el consiglieri? Porque de una u otra manera sí hay un elemento importante que está actuando en todos los frentes oscuros del gobierno de la Cuarta Transformación tanto en las aduanas como en los puertos como sentándose con las fuerzas de alternativas en Tamaulipas, en Michoacán y demás como es Ricardo Peralta y que de una u otra manera sigue siendo habilitado a pesar de que los pesares de que ya no está en gobernación y que ya no está oficialmente dentro del gobierno de la Cuarta Transformación sigue siendo el articulador y fue bastante claro en toda esta historia de Sergio Carmona, Tamaulipas y Américo Villarreal que a pesar de los pesares llegó a instalarse en Tamaulipas como el candidato ganador bueno, toda esta situación es lo que permite estar pensando que no es una cuestión dije muy claramente sea por incompetencia o sea por complicidad el hecho es que hoy el narco es el grupo digámoslo así paramilitar más fuerte en México por encima de un ejército mexicano que está dedicado a hacer todo menos a defender la integridad del territorio y de los bienes y las vidas y posesiones de los ciudadanos yo no le llamaría paramilitar porque para que fueran paramilitares tendría que haber militares y no es que no haya militares que hay muchos solo que no están dedicados para lo que los entrenamos yo llamo paramilitares porque recuerda como el presidente defendió a este bloque que detuvo periodistas en la última gila el triángulo dorado y que lejos el presidente de censurar esa acción dijo que no pasó nada y que había que dejar que hacían las cosas como es posible que y además estaban uniformados en ropa de el ejército mexicano entiendo entiendo el concepto pero lo que te quiero decir es que para que haya paras tiene que haber no paras bueno es cierto ya me la mataste ya me la mataste y claro entonces aquí pues que le vamos a hacer claro el ramo de la construcción ha crecido muchísimo el ramo militar ha decrecido muchísimo y eso naturalmente ha creado un problema cierto que va a haber que sustituir por elementos efectivamente paramilitares pero mira Ramón hay que ya finalmente aceptar esto vivimos en un país donde que nos maten somos periodistas cruzo los dedos me encomiendo a Dios y pido protección porque sé que este estado no me la va a dar que nos maten que nosotros tengamos una visión del país que a quien le importa solo somos neoliberales y hemos sido cómplices en vampirizar a nuestro pueblo sabe Dios cuántos miles de pobres mexicanos llevamos ahora en nuestras espaldas y además no tenemos ninguna capacidad de tener ni siquiera sentimiento de culpa o arrepentimiento seguimos empeñados en las leyes y en todas esas tonterías por encima del instinto popular del pueblo sabio que es el que sabe tanto oye mira el domingo es que claro aquí toda una legión de habladores de comentadores de políticos de otra época que a quien le importan de verdad a quien le importan tú mira los hechos y a continuación piensa que no tienes pruebas pero piensa otra cosa mucho más importante los hechos han dejado de tener importancia en nuestro país que matan a Carmona en San Pedro mientras se ponía guapo y que Carmona era el vínculo entre Américo y Villarreal dicen yo no quiero ser detenido en terminar el programa por la FGR que a lo mejor para detener políticos y si políticos me refiero perdón discrepantes políticos no solamente culpables del delito de alta traición dicen que los narcos que este es el narcoestado más perfecto del mundo imagínate imagínate querido Ramón si a nuestro país le hubiera tocado en ese reparto de Dios ser el país que demostrara que nosotros podemos acabar con el sindicato del crimen no matándolos no persiguiéndolos no con todas esas vulgaridades de la sangre sino haciéndolos tan institucionales que ahora ya no necesitan comprar políticos ahora ganan las elecciones y son directamente el estado ya es el narcoestado claro y a ver que que vamos a declarar ilegales a todos los votantes pongamos no estoy diciendo que sea verdad no no lo estoy diciendo pero pongamos que fuera cierta la vinculación del candidato de Tamaulipas con el narco primero él me garantiza a mí que los 10.000 votos más que sacó Cabeza de Vaca no eran me da igual que narco Roseta en aquella época Jalisco Nueva Generación era el cártel de Sinaloa narco es narco es una marca ya clásica esto que buena visión de la mujer del Chapo y de la familia de comenzar a hacer toda una línea basada en los narcos claro es una marca que cada vez define mejor al país si es es una cosa impresionante pero a ver ¿qué más da si a Cabeza de Vaca lo eligieron los Z y a este el cártel de Sinalo? claro yo no me creo eso de que Morena ganó por el voto del narco y el PRI ganaba contra el narco pues yo me tengo que recorrer hasta el año 88 y don Juan el el gran don Juan Nepucemo Juan Nepomuceno Guerra Juan N. Guerra Juan N. Guerra el gran cacique de Tamaulipas para recordar lo que era el el comienzo del poder político del narco claro es que Tamaulipas es Tamaulipas y en ese sentido es la puerta ventana a los Estados Unidos entonces yo yo estoy un poco cansado de los discursos estos que nos echamos nosotros mismos porque la coalición tiene la coalición tiene un gran problema que es mire a ver cambian las caras y cambian el rollo esto no esto no vende ustedes tienen un gran problema mercadológico claro no hay rostros ustedes no y mensaje ustedes que ofrecen ofrecen un orden que para la mayoría del pueblo que sale a votar mexicano es un orden que solo le promete sangre muerte y destrucción pues seguro que no les van a votar porque los otros por lo menos los matan de a poquito y con algunas tortillas pero los capitalistas los mataban de hambre pura y simple no hambre racionalizado claro a ver antonio una pregunta como que pasa en la lógica presidencial para que el el mandatario el jefe de estado de este país decida ponerse a las patadas es decir david contra goliath en el territorio de decir goliath nos maneja y nos controla así a grosso modo en general el 60 65% de los combustibles este año le estamos importando entre el 50 y 80% de los alimentos básicos como maíz frijol trigo etc energéticos y alimentos dos elementos unos que que mueven al cuerpo humano y otros que mueven a la industria del comercio la movilidad nacional como ponerte al frente con alguien que de una u otra manera tiene en sus manos los botones importantes para poder cerrarte las válvulas de la energía y de la alimentación ya no hablemos del financiamiento mucho menos de la tecnología donde estamos empujando bastante a que sea China la que se apodere de México a través del famoso 5G que ya implementó América Móvil y que ahora Altan está haciendo con el rescate que le están dando recordemos que es Altan la famosa empresa creada en la cuarta transformación para buscar que bueno internet para todos pero que hasta el día de hoy ha sido un enorme fracaso y que tiene que ser rescatada con créditos de más de 250 millones de dólares la mitad de los cuales van a ser solventados con dinero de China de proveedores como Huawei o de la banca China entonces dicho esto de qué manera te le pones en frente a tu principal socio comercial a tu socio que también además le da empleo a tantos mexicanos como para mandar 51 mil millones de dólares de remesas anuales a este país es decir la energía la alimentación ¿dónde Antonio está la lógica de todo esto? Yo solo recuerdo un momento igual en la historia de un salto nunca mejor dicho un salto hacia adelante que provocó millones de muertos en China hubo un momento en el que el presidente Mao Zedong decidió que ya China estaba en condiciones de luchar contra todo y contra todos incluido el partido comunista de la Unión Soviética entonces declaró una especie de autarquía como aquí y prescindió de que el 60% de los cereales vienen de allí o más el gas con el que construimos también nos lo dan ellos todo nos lo dan ellos y él decidió encerrarse de un modelo del gran salto hacia adelante que supuso efectivamente el salto hacia la muerte de millones de chinos y que hasta Deng Xiaoping arrastró las consecuencias de un empobrecimiento que permitió que hubiera un país de 700 millones de esclavos tan notoriamente triunfador a la vista de que hoy es la primera potencia execua económica del mundo a lo mejor el presidente está viendo lo mismo y está saltando esos millones de muertos y esa época del hambre salvaje de China y ya se ve como el Deng Xiaoping porque está claro que Estados Unidos está en crisis está claro que las Américas hay que reconfirmarlas de otra manera está claro que los sistemas normales de gobierno están en crisis en casi todo el mundo pero lo que ya no está tan claro es las fórmulas de la salida entonces por ejemplo ¿podremos construir sin gas? no creo estamos haciendo un gasoducto secreto de Siberia México ojalá podremos quiero decir es que lo malo de la realidad con la que yo soy tan enemigo de pelearme es que plantea preguntas muy concretas por ejemplo ¿qué voy a comer dentro de un rato? y si lo que voy a comer lo puedo pagar o no y ¿dónde sacaré para comer esta noche y mañana? es decir una cosa son los grandes pronunciamientos y los sacrificios que uno puede pedirle o imponerle a su pueblo y otra cosa muy distinta es la lógica de en cuánto tiempo puedes hacer que si el modelo de Andrés Manuel López Obrador es la autarquía económica no es posible existe en este momento de la historia del mundo con la guerra en Ucrania con la crisis de Europa con la crisis de Rusia y por primera vez que la crisis americana es inmensa vamos a descontarla algo va a pasar ahí algo va a pasar terrible pero no pero no hay que equivocarse sigue siendo el país líder de la tierra incluido en la economía incluido en todo lo que no nos gusta y en todo lo que nos afecta pero en China por primera vez y gracias al COVID o a lo que sea o por desgracia del COVID se han empezado a encender las luces rojas Shanghai que es el gran punto de salida es el Tamaulipas de China está cerrado ha estado cerrado se ha interrumpido el puerto de Shanghai que quiere decir interrumpir la llegada de la mayor parte de las manufacturas que ponen a su vez en funcionamiento al resto de las compañías que trabajan fuera de China es decir estamos en un gran momento de reacumbre a ver Antonio y no olvidemos algo que acaba de pasar esta semana y que sea casuístico o sea político va a tener una amplia repercusión en México es esta declaratoria del presidente Biden en Estados Unidos él saliendo a anunciarle al pueblo norteamericano que viene una importante crisis de energía eléctrica en Estados Unidos a ver no están saliendo las compañías no está saliendo el secretario de energía está saliendo el presidente de Estados Unidos a advertir de qué tamaño es el problema qué implicación tiene esto es muy importante porque esto va a implicar que el gas natural va a tener que ser tomado de regreso para producir la energía que los norteamericanos necesitan básicamente y en el mejor de los casos se va a encarecer el precio y en el peor puede escasear como ya escaseó en el año 20-21 el año pasado con la famosa mega helada que tuvimos o mega congelación de toda la parte norte del continente y que desquició los precios del gas hoy los precios del gas contra el año pasado están 155% arriba si a esto le sumamos que también en la Casa Blanca se está discutiendo hoy que para poder limitar el precio creciente de la gasolina están pensando detener las exportaciones de gasolina para poder nivelar los precios en el mercado americano pues el panorama luce muy poco prometedor para México sobre todo cuando el gas que México siempre decía no importa el excedente siempre se vende a México y a Canadá porque es gas en estado gaseoso valga la redundancia pues no ya este año se ha incrementado en un 55% el gas licuado que se puede transportar en en tanques en buque tanques hacia una Europa que está sedienta de gas porque Rusia los está castigando con la válvula y entonces se está cambiando ya el mercado del gas en donde México puede salir muy perjudicado recordemos repito que el 65% del gas que consumimos hoy para mover este país viene de Estados Unidos y esa siendo una realidad económica puede convertirse en un arma poderosa políticamente mira las lógicas de que nada de lo que estamos haciendo con Estados Unidos es lógico nos tienen muy sorprendidos a mí no se me olvida en ningún momento primero que yo no tengo la visión del líder supremo por eso él es el líder supremo segundo a mí no se me olvida que yo como tú pertenecemos a los cómplices del sacrificio de nuestro pueblo tercero a mí no se me olvida que nuestro pueblo por la fe de la 4T y el nombre de Andrés Manuel es capaz de vivir con apagones de 12 horas al día es decir y súmale a eso la crisis del agua que ya está brotando en muchos puntos nacionales ve el caso de Monterrey donde Monterrey ya está en el precipicio de un estallido social porque la gente no está solamente recibiendo agua de 4 a 10 de la mañana y a veces ni eso claro por eso querido Ramón mi gran pregunta es qué es lo que tiene que pasar en nuestro país para que la gente vaya y vote de manera diferente como yo no lo sé como no existe un cálculo de la capacidad de sufrimiento de entrega o de suicidio colectivo en nuestro pueblo pues me limito a señalar dos cosas lo que nosotros usamos como lógica referencial de comportamiento político hay que revisarlo y hay que revisarlo porque hoy por hoy con estos supuestos estas caras y estos planteamientos esto no trabaja no funciona claro segundo toda la larga lista de cosas terribles que pasan en el país para empezar las muertes de las mujeres oye son nuestras madres nuestras hermanas nuestras qué locura es esta tú y no pasa nada ahora acaban de descubrir a uno que además era tan sofisticado como para pedirle al sobrino el asesinato y además era un político tal vez por eso estamos donde estamos por el nivel mental de los políticos de algunos políticos no quiero tampoco generalizar pero eso me lleva al mismo mira estás en Monterrey tienes un gobernador como el que tienes pues lo eligió el pueblo de Monterrey y de Nuevo León ellos sabrán siempre tendrán el consuelo de pedirle a la influencer que les interprete la realidad por lo demás sí que muere mucha gente sí la gente siempre nos hemos muerto lo que ya no está normal es morir de disparos por la calle y así esto hace tres años uno podía ir a esa maravilla mundial esa ese ese el dorado del turismo que era Cancún y que era la Riviera Maya hoy tienes que regresar para que no te pille un tiroteo y te maten en medio de una terraza mientras disfrutas un viaje de bodas o de cualquier otra cosa es decir las cosas imagínate los del los del Bajío y los de centro del del país imagínate los de Celaya oye un escandalazo mundial por que hubiera una masacre como la que hubo en Texas y sin embargo en Guanajuato nos matan de a catorce en catorce y no hay ningún escándalo ¿eh? claro claro qué bárbaro Antonio ya para cerrar ¿qué opinas de todo este contexto nacional internacional de cara al 24 que viene? Internacionalmente para empezar más que ser a Putin saber cómo le va a ir en este año y cómo va a llegar al 24 quién estará sentado en el Kremlin para ese momento no hay manera posible no hay bola de cristal no hay nadie que pueda predecir lo que se ha convertido por primera vez en la historia de la humanidad en un peligro latente permanente que es ver el amanecer naranja a media tarde que es más o menos el color de las bombas nucleares cuando estallen nunca hemos estado más cerca de tener un final ni más amplio y a la vez ni más colectivo ni más desgraciado que esto significa el gran fracaso en cuanto a nacionalmente pues mira las incógnitas son las del mundo más algunas propias la primera cuando el Manuel López Obrador ha reconocido perfectamente cómo tiene que gobernar a este pueblo él le ha ido siempre muy bien cuando no era un político sino cuando era un pastor convocando al ecumenismo de las masas segundo él sabe que los nombres le repelen como las estructuras al pueblo sabio en el fondo Morena que es Morena Morena es el derecho de piso para poder ejercer la política Morena y el PRI y los partidos políticos y esos que tienen que ver con el pueblo que es un instrumento de tortura el gobierno el gobierno no es nada más que aquello que necesita el iba a decir el líder iba a decir el redentor no que necesita el presidente para poder llevar adelante sus políticas o para interrumpir las políticas que las dos cosas se ha hecho entonces ¿qué puede pasar de aquí al 24? pues en mi opinión solo dos cosas cuanto más poder tienen más pruebas tienen de si son buenos o malos gobernando y más Veracruz van a tener y uso Veracruz porque me parece que es un estado que claramente demuestra el fracaso de gobierno de la fórmula guinda creo que hay gente muy competente que ha ganado la gobernatura el domingo pero también creo que el dinero está en las manos de Andrés y que el presidente en la política de los estados va a hacer la que él quiera no la que requiera el estado ni la que debida al gobernador y eso nos lleva inmediatamente a el poder territorial que están teniendo para la elección del 24 ¿en qué condiciones? ¿qué condiciones? porque tampoco no está escrito en ningún lugar que el mal gobierno haga estallar lo que hoy aparece como una victoria y al revés se vote contra su candidato como una venganza de lo mal que lo estén haciendo territorialmente y luego ya finalmente queda una gran duda cada día que es ¿de qué están hechos? ¿de qué pasta están hechos los elegidos por nuestro presidente? que es el toque divino ellos se van a sacrificar como si fueran fieles seguidores de no sé de la dinastía de la dinastía Kim Sung en Corea y si les dicen tú ahora fuera fuera o van a seguir teniendo ilusiones humanas y ambiciones y van a luchar y al luchar ¿cuándo se van a desviar? dicho en pocas palabras si no cambia mucho la oposición no existe yo quisiera cerrar con la imagen que vimos todos y que creo que describiría mucho lo que podría pasar de aquel 24 este accidente poco afortunado del famoso puente en Cuernavaca donde el alcalde de Cuernavaca con toda confianza va con su séquito de todos los personajes ahí en un estado morenista donde está Cotemos Blanco y básicamente pues de repente tan confiados que iban que se les cae el puente se les cae el puente y todos quedan sorprendidos en el suelo bueno pues yo creo que podríamos estar ante una situación que se pudieran confiar podrían creer todos que el puente colgante está muy bien hecho pero al igual que la línea 12 del metro al igual que el AIFA que todavía no funciona al igual que dos bocas que no va a funcionar de aquel 24 y al igual que el 3 Maya que tampoco va a poder tener una locomotora de aquel que el presidente salga del poder pues vamos a estar en un país en donde los grandes proyectos nacionales sucumbieron ante una realidad en donde se nos quede el puente sí eso puede pasar perfectamente sobre todo porque el puente es él pero además nunca menosprecies el sorprendente y sorpresivo factor humano que es ¿qué sentirá y querrá y qué hará Claudia Simbao cuando vea que hagan lo que hagan no va a ser? ¿qué sentirá y qué hará y qué pensará Marcelo Ebrard? ¿qué sentirá y qué hará el recién exportado secretario de Gobernación cuando vea que tampoco y finalmente ¿hasta dónde llegará la labor de zapa política para volver de el gran ausente aunque es el gran presente porque es el que más tiempo tiene y como no tiene la confianza no se tiene que cuidar mucho lo que hace que es el presidente del Senado claro no perdón la mayoría del Senado de Moreno la presidenta es a partir de ahí todo pura humanidad querido Ramón Antonio pues quedamos aquí hasta aquí la dejamos por esta ocasión esperemos que que el resultado final de la famosa cumbre de las Américas a ver cuál es la factura política que eso pasa porque la va a pasar y lo comentaremos aquí en lo del próximo al punto con todo gusto y es más me temo que nos van a dar muchas razones para que volvamos a los puntos cada vez con más frecuencia porque no olvides que pese al domingo el domingo lo único que pasó vuelvo a insistir es Andrés es más grande pero todo lo demás es más bajo en la cuesta abajo así es abrazo Antonio muy fuerte Ramón hasta la siguiente gracias gracias ¡Gracias!